Emisión en Panorámico Vamos a ver No, Pippi No, Pippi Gracias, gracias Gracias, querido público pagado ¡Record! 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 ¡Record, amigos! ¡Record! Estamos en el primer programa Y ya, ya hemos sacado a Pippi Estrada Nuestra musa Nuestra musa Y sí, querido padre de familia Pues no, Pippi Estrada Yo cerraba el programa que ya está bien Menudo cambio, amigos Muy buenas tardes Y bienvenidos a Periodistas Futbol Club Un programa dispuesto a estudiar en profundidad Pues el funcionamiento de la prensa deportiva Yo soy Dani Mateo y él es... Un impostor, Dani Un impostor y un mentiroso Te tengo que confesar algo Y yo no soy la persona que crees que soy ¿Tú no eres Ricardo Castella Serrano Al que sus compañeros de la tuna apodaban el almorrana Raíz de una nueva batalla? No cuentes esa anécdota Porque tampoco quiero que la gente me idealice Sí que soy ese Ricardo Castella Pero lo que te quería confesar es que no tengo ni idea de deportes Hombre, no quisiera ser yo el pesimista Pero ¿tú no crees que esto deberías haberlo dicho, no sé, antes? Antes de firmar el contrato, por ejemplo Y eso es justo lo que acabo de hacer ¡Corre y lleva a lo personal! Además, no es pa' tanto El periodismo siempre es periodismo Hablen de política, de corazón, de deporte Da igual ¿Pero cómo da igual? ¡Cállate, hereje! ¿Cómo? ¿Cómo que da igual? ¿Cómo va a ser lo mismo, Ricardo? Los códigos ¿Códigos? Los códigos Los giros ¿Giros? Los datos Los datos son distintos, Ricardo Mira, esto es periodismo del corazón Chelo está delirando, pobrecita Aurelio Manzano No, ahora me vas a dejar a mí Creo que el único que delirar es tú por estar en este plató Y cállate ya Por favor, déjate de tontería Vamos a ver Delirando Vete al diccionario Me deja hablar y no manipules No manipules Yo he dicho, Clara, se reúne contigo Y por lo que tú cuentas Y tú te sabes Lo sé Lo sé porque tú lo cuentas ¿Por qué tú lo cuentas aquí? ¡Ay, por favor! Es que tú lo cuentas aquí, chero ¿Sabes lo que querías? No, 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 no... No va es mal Pero por otra parte, además del periodismo del corazón Tenemos otros periodismos Esto, por ejemplo, sería periodismo político Lo primero que tenías que haber hecho, Carlos ¿Por qué? Es llamar a los que citas Y preguntar ¿Por qué? Bueno, pues eso se hace en la facultad Que hay que llamar cuando se escriben ¿Ah, sí? Por favor, por favor, ya está bien Carlos Dávila, por favor Carlos Carlos, por favor Es que no es admisible esto Por favor Es que yo no puedo quedar así ¿Cómo has quedado? Punto, ya está No, no, es que no me da la gana quedar así Bueno, pues entonces lo dirigís fuera Los dos, venga, salidlo fuera y lo dirigís fuera No me voy Claro, es que no entiendo lo que es la postura vuestra No, no, es que no entiendo la postura que estáis manteniendo, de verdad, no lo entiendo Vamos, sinceramente Y ya está Carlos Dávila al rincón de pensar Carlos Dávila, ya está Esto es periodismo político, ¿qué te parece? Pues una pelea en un patio de colegio, ¿eh? Pero este colegio privado, ¿eh? Porque como hacen como que se escuchan, llevan corbata Claro Bueno, va bien, va bien Pero en cambio El periodismo deportivo, Ricardo, es otra cosa Aquí tienes un ejemplo Mira, Punto Pelota es un programa que cuenta con una colaboradora llamada Irene Junquera Y un tertuliano al que te comerías a pellizcos llamado El Loco Gatti Lo de Gatti no sabemos por qué se lo pusieron Él está representando a un país entero, también, ¿eh? Ha hecho feliz a muchísima gente, también, ¿eh? Infeliz a otras Ah, es verdad que ha hecho a muchísima gente infeliz Lo dice Irene, ¿sabe Irene? Diciendo, y feliz a mucha otra Que es la de Irlanda ¿Infeliz? Anda a lavar los platos, Irene ¡Ohhh! 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 ¿Están hablando en serio? ¡Están hablando en serio! No podemos permitir eso Por favor ¿Quién quiere hablar de fútbol? Cualquier persona Pero hablar, sí, pero que entiendan Que entiendan ¿Por qué no? No puede, porque no nació para eso Genéticamente no nació para el fútbol No hablas de genética ¿Por qué no nació para el amor? ¿Por qué no nació para el amor? ¿Por qué no nació para el amor? Que no nació para el amor Y no nació para la imagen Por favor Por favor Vaya noche que llevamos ¡Ey! ¿Qué? ¿Ves aquí algo distinto o no lo ves? Hombre, claro, claro El sentido del humor Aquí hay sentido del humor Gatis está diciendo todo esto en bromas Y no hay más que verle Para saber Qué es de los que ayudan en casa Hombre, claro Que si te paso la mopa Que no me piensa ahí que acabo de fregar Claro Gatis en casa Gatis es un amor Claro, Gatis te pasa el mocho Y luego se lo pone de pelo Él, claro que sí Gatis en casa es un amor, hombre Gatis en casa, pero tú O sea, en serio, ¿eh? ¿Tú crees que Gatis en casa es un amor? No es que lo crea Es que lo afirmo Pero es el primer programa Y no quiero hablar de mi vida privada Bueno, pues ya que no podemos entrar en la vida privada De aquí mi amigo La Almorrana Vamos a saber Lo que nos depara este 2010 Que acaba de comenzar Un año deportivo Que será el año deportivo Por... El año deportivo Cuando es el año deportivo Es el año deportivo Por... Por... ¿Cómo es? El año deportivo El año deportivo El año? El añoe, el año de la Exercise Antes que me까ris El año deportivo El año deportivo El año deportivo el deporte por balonomasia, es decir, el fútbol, en la jornada de ayer el Madrid fue líder por unos minutos, ganándole 2-0 a Mallorca, pero el Barça respondió con un 0-5 al Tenerife gracias a Messi, que se volvió a casa con un pedazo de hat-trick. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, con lo que duele un hat-trick! ¡Ay, qué desgracia! ¿Qué es un hat-trick? ¿Qué es? El hat-trick es cuando un jugador mete 3 goles y ya está. Acá tiene sentido, jate sombrero y 3. ¡Claro! Va muy bien, claro que sí, Ricardo, jate sombrero, tric es truco, sigue por ahí y ya cuando salgas, cierra la puerta que hace corriente. Bien, en el resto de la jornada, además de la victoria del Barça, destaca el empate del Villarreal en casa, la victoria ya mencionada del Madrid, la goleada a domicilio del Atlético, que ganó en Valladolid, y la exhibición de Canales, el chaval Canales, marcando a lo Maradona del Racing en Sevilla. En el resto de los partidos, pues comentar el empate del Málaga y el Atleti, las victorias por la mínima del Sporting y el Deport, el triunfo a domicilio del Valencia por 1-3 en campo del Colista y el 2-1 del Español en Zaragoza, en Cornellá. Pero al Zaragoza en Cornillá, porque en Zaragoza y en Cornillá es difícil juntar eso. Estirándote mucho igual, así estirado, muy estirado, muy estirado. Ay, déjame, que mi primer programa estoy nervioso. Pero bueno, hay algo que marcó la jornada de ayer, que no fueron los goles, sino el frío. Efectivamente, como las neveras hay reporteros de dos y tres estrellas, como lo que se lleva estos días es el reportero no Frost, el que no hace escarcha. El frío ha dado lugar, el frío ha dado lugar, como no, pues a toda una serie de bromas y chascarrillos, os vais a orinar. Fíjense, esto es Córdoba. Sí, sí, repito, no he tomado nada que no sea un agüita, ¿eh? Con la que está cayendo en España pasa lo que pasa, aquí tenemos dos sillas vacías. Los espectadores han debido quedarse congelados porque está el Bernabéu bastante silencioso, ¿eh? Ni se les escucha. Si ven un muñeco de nieve en el lateral del Bernabéu, no es que lo hayan hecho los aficionados. Es Carolina García, pídete un café, Carolina. Y abrigados todos porque hacía mucho frío, bueno, para Lillo no, un machote, el nuevo entrenador de los andaluces. Qué muestrario de mantas, aunque para mantas lo que debe pensar Mendilibar de sus jugadores. No es la Bundesliga, no es la Liga finlandesa, no es el Dinamo de Kiev, es Córdoba. Esto es la casa blanca, pero de verdad, oye, más blancos que nunca, Antonio, oye. ¿Tienes planes para esta noche? Pues no sé qué vamos a hacer, no sé si se vamos a pedir salir. No, no, de aquí no salimos, hazlo conmigo, si te parece. A mí me ha dicho mi mujer que tengo que volver, aunque sea, andando. Muchas gracias a vosotros, sobre todo a los dos, porque habéis conseguido llegar. Lo que os digo, a ver cómo conseguimos salir.